¡Buenas tardes, Juliaca! ¡Tú conoces esta canción al estilo de Oralto Larico! ¡Aquí está su agrupación! ¡Yo, yo, yo, Marín, ¡es vivo! ¡Eh! ¡Buenas te! ¡Buenas te! ¡Buenas te! ¡Buenas te! ¡Buenas tardes, Juliaca! ¡Báilalo, gózalo! ¡Eso! ¡Báilalo, gózalo! ¡Eso! ¡Báilalo, gózalo! ¡Eso! Poquita de caramelo, la vuelta pa' pa' ver ¡Eso! ¡Vale! ¡Salud, salud! ¡Con tu chavalientino! ¡Ahora! ¡La pato está arriba! ¡Eso! ¡La pato está arriba! ¡Eso! ¡Con la pato para arriba! ¡Eso! ¡Ya ahora lo cantamos! ¡Cómo dijo! ¡A ver! Poquita de caramelo, la pata de caramelo, ¡díselo! ¡Sacalla! ¡Cuando dices, cómo dices, cómo dices, cómo dices, cómo dices! ¡Ay, ay, ay! Amor, no tendré como tú no habiles, me daría por tu amor, no te mire con tu amor. ¡Cómo dice, cómo dice! Cuando caminas todo suspiro por ti Ahí, ahí Me siento ser tuya cuando te ríos No me ríos hasta allá Amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Llévate la mano Arriba la mano Con la mano arriba Qué bonito Júganse, júganse, júganse Júganse Qué bonita canción, qué bonita exitazo Y ahora Salud, salud Lo cantamos Lo coreamos fuerte Ajá Tómate pa' aquí, tómate pa' allá Tómate pa' aquí, tómate pa' allá Así de amor Ahora lo cantamos Ojos de fuego, bocita de caramelo ¿Cómo dijo? Cuando caminas todo desparece Ay, ay, ay Amor Y ahí como tú no hay Segaría por tu amor Tenerte junto a mí Arriba, viste Cuando caminas todo despierta por ti Y sientes algo cuando te ríes con él Y vas pa' allá Amor No resistas tu ansiedad Para que te pueda amar Serás mía Siempre mía Estás mía Estás mía Amor Amor No resistas tu ansiedad No, no, no Que te pueda amar Serás mía Siempre mía Arriba, viste Arriba la mano Señoras y señores Aquí está otro exitazo Al estilo de Yo, yo, yo Yo valí Yo, yo, yo Yo valí De a por Sí Salud señores Cártelo, báilalo Disfrútenlo Eso La vuelta cercando Eso Venga, cercando, cercando Eso Cercando, cercando Eso Eso Como el hijo Como el hijo Dices que lloro por tu amor Es mentira, mentira Cosas que sufro por tu amor Es mentira, mentira Lo malo, lo malo Lo malo no es el recuerdo, amor Lo malo hay que olvidarlo Lo hiciste mal conmigo, sí Por eso ya no te quiero Como el hijo, como el hijo Dices que lloro por tu amor Entonces mentira, mentira Entonces mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Entonces mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Salud, salud, salud de la rica y espumante cervecita, eso sí Para la gente maravillosa de Azácaro, la gente de Puñani Con ahí lo vamos, así, 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 así mi amor La mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba Eso, 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 así, así, qué bonito señores, aquí está, yo valía en vivo Ajá Dices que lloro por tu amor, si es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, si es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que sufro por tu amor, si es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo Tuviste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero Salud señores, éxito al estilo de Yovalee Y yo, yo, Yovalee Y yo, yo, Yovalee Por siempre, para siempre, que amor ¡Ajá! Manos arriba Levantamos las manos arriba señores ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre esta tarde? Me iba bailando Porque llegó Orlando Larico ¡Ajá! 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 ¡Ajá!